Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal, les habla Katy. En este video les traigo el medicamento fenofibrato. Quédense a ver todo el video porque esta información les va a servir de mucha ayuda. Es un medicamento que se usa principalmente para reducir los niveles de lípidos en sangre, especialmente, escuchen bien, especialmente de triglicéridos y colesterol. Es importante decir que puede tener efectos beneficiosos en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y pancreatitis en personas con niveles elevados de lípidos en sangre, vuelvo y repito. Además, debes tener en cuenta que el fenofibrato no es un sustituto de una dieta saludable y el ejercicio regular. Se debe usar en combinación con el cambio en el estilo de vida para obtener los mejores resultados muchachos. Presten atención, siempre es recomendable consultar a un médico antes de comenzar a tomar fenofibrato o cualquier otro medicamento para determinar si es apropiado para ti o para recibir una dosis adecuada. No se vayan a automedicar muchachos. El fenofibrato está disponible en varias presentaciones comerciales. Por lo general, se presenta en forma de tabletas o cápsulas de liberación prolongada que se toman por vía oral. La dosis y la frecuencia de administración pueden variar dependiendo de la presentación comercial y de la condición médica específica que se esté tratando. Es importante seguir las instrucciones del médico o farmacéutico para asegurarse de que se esté tomando la dosis adecuada y en el momento correcto en algunos países se puede encontrar en forma de solución oral o como medicamento genérico. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de presentaciones específicas de fenofibrato puede variar según el país y la región geográfica. Bueno muchachos, y así terminamos nuestro video sobre el fenofibrato. Esperamos haber brindado información valiosa y clara sobre este medicamento. Como siempre recuerda, ojo, que es importante seguir las instrucciones de tu médico y farmacéutico al tomar fenofibrato o cualquier otro medicamento. Vuelvo y se los repito, no se automediquen sin antes consultar al médico. Y por supuesto no olvides comentar que te ha parecido este video y compartirlo en tus redes sociales para que muchas personas también tomen en cuenta lo hablado anteriormente. ¡Chao!